El Partido Popular exigió ayer que fuera Foro, como partido con más diputados, el que diera el primer paso, pero también advirtió de que el posible acuerdo tendría que incluir también a los ayuntamientos, algo que Foro no da por sentado. Las comisiones promotoras locales tienen absoluta autonomía para establecer sus estrategias políticas de acuerdo con los intereses de su municipio y de acuerdo con la distribución de fuerzas de su municipio. Foro Asturias también ha pedido esta mañana a la Federación Socialista Asturiana que pida disculpas a los 175.000 votantes de Foro por llamarles ultraderechistas. Ayer Jesús Gutiérrez, secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, afirmó que Foro era una formación de ultraderecha, lo recordarán. Los dirigentes de Foro contraatacan hoy y aseguran que el PSOE asturiano ha gastado en campaña más dinero del que autoriza el Tribunal de Cuentas. Gastos de la Federación Socialista Asturiana pre-campaña y campaña del orden por encima de los 2 millones de euros. El gasto límite del proceso electoral fijado por el Tribunal de Cuentas es de 765.000 euros. Foro Asturias va a necesitar del apoyo del Partido Popular para lograr la presidencia del Principado después de que el PSOE anunciase que Javier Fernández presentará también su candidatura por el Partido Socialista. El diputado Álvaro Cuesta insistía esta mañana en que el PSOE tratará de investir a Javier Fernández presidente. Nosotros vamos a presentar a nuestro candidato Javier Fernández. Va a desarrollar su programa de gobierno y se va a someter a la investidura. Y será por lo tanto la soberanía, la representación de la soberanía, la Junta General del Principado, la que finalmente decida si merece la confianza de la Cámara y puede gobernar. Y si no puede gobernar, pues asumiremos el papel en donde nos han situado los asturianos, que es en una oposición constructiva.